La lista de la CUP consiguió un muy buen resultado en las elecciones catalanas. Pasado de tener tres escaños a tener diez. En cualquier caso, la CUP fue la lista menos votada de las que consiguieron representación parlamentaria. Pero la aritmética política permite a los antisistemas de la CUP ser la llave de la gobernabilidad. Y está aprovechando sus bazas. Cada día, fuerza más la máquina. Ha llevado a Artur Mas y a sus socios a promover una propuesta de secesión inmediata que se votará el lunes. Y hoy, hoy ha logrado que Convergencia y Esquerra asuman una lista de leyes que no van a cumplir desde el minuto uno de la nueva legislatura. Vamos hasta el Parlamento de Cataluña. Blanca Bocheno. Pues sí, es otro gesto de Junts Palsi hacia la CUP porque esta misma mañana han registrado juntos este texto. Que en realidad es una ampliación extensa al texto independentista inicial que se va a votar el lunes. Y en él, ¿qué incluyen? Bueno, pues incluyen una serie de aspectos, muchos aspectos y leyes concretas que la CUP quiere que se desobedezcan guiños hacia los radicales independentistas. Porque, como decís, ahora mismo en su mano está la llave para que más sea o no presidente. Y ellos insisten, no le quieren y no le van a votar. Juntos de nuevo ante el registro, pero no para dar marcha atrás. Todo lo contrario. Por si no quedaba clara su intención de construir una república catalana y su intención de desobedecer al Estado, ahora Junts Palsi y la CUP han concretado hasta las leyes españolas que no quieren aplicar. Pero a pesar de este gesto, que se entiende como una concesión para que la CUP acepte a Artur Mas como presidente, la estrategia no parece surtir efecto. No tiene nada que ver con la investidura. Esto es un tema que, como sabéis, va separado. La declaración es una cosa, la investidura es otra. La CUP no se da por aludida y esa resolución de ruptura con el Estado al final se debatirá este lunes por la mañana. El líder del PSC pide en espejo público que cada partido se retrate y que la votación no sea secreta. Y por lo tanto que se supiera exactamente quiénes dan su apoyo y quiénes no a esa propuesta. Que se llegue a votar una resolución de este tipo es para Ciudadanos un desafío democrático. Nosotros pensamos que es manifiestamente ilegal. Y al PP no le gustaría que la justicia tuviera que intervenir, pero el camino que han tomado los independentistas... Solo lleva al desastre. El lunes por la mañana se vota la resolución y por la tarde empezará el primer pleno de investidura. Aunque todo indica que el candidato propuesto a presiden, Artur Mas, no tendrá fácil su elección.